El programa de la Universidad de Madrid La situación económica, como saben, es muy complicada y la presencia de personas de tan alto reconocimiento como es la presencia de tres nobeles de economía pueden aportar una luz imprescindible en estos momentos de crisis económica mundial y que se ha cebado especialmente en nuestro país. Tenemos una tasa de paro cuatro puntos inferior, eso es una buena posición de partida Tenemos un endeudamiento público inferior también a la media de las comunidades autónomas casi en cuatro puntos Un endeudamiento privado también muy inferior a lo que está pasando en España El comercio exterior está tirando de manera importante de nuestra economía Tengo que recordar que el año pasado fue récord histórico de exportaciones y este año, al mes de agosto, llevamos un crecimiento de las exportaciones de casi un 20% Luego eso es también un buen dato y en lo que respecta al índice de producción industrial ayer conocíamos la evolución del mes de agosto y somos la tercera comunidad que mejor ha evolucionado el índice de producción industrial y en un año Cierto lo que tenemos que hacer